De un golpe impactante, porque como tantas otras veces, David le ganó a Goliat. Un grande contra alguien que iba a ver más o menos qué pasaba con una clara idea de fútbol. Y estamos hablando de Temperley, que clasificó para la próxima fase. Dejando en el camino al candidato de todos, ¿no? Qué duda cabe. Si está en River y Boca, uno siempre está esperando que en algún momento se crucen. Y eso va a ser imposible, porque el equipo de Michelis quedó afuera de la Copa Argentina. Pero de Temperley queremos hablar. No solo un equipo, una institución que ha sobrevivido a todos los padecimientos de supervivencia, que tiene un equipo promedio y que pelea en el ascenso en la Argentina. Con todos los vivenes sociales, económicos, políticos, culturales. Y que de repente se encuentra, tal vez, ante uno de los partidos más importantes de su vida. Tú otros, ¿eh? Tuvo otros. Porque se fundó en 1912. No es poco, es mucho tiempo. Y porque tiene un centenar de años y con esfuerzos como los que vimos ayer, se forjó como uno de los máximos representantes de los clubes del sur, de la provincia de Buenos Aires, del Gran Buenos Aires, de la zona de Lamba, para ser más concretos. Temperley, cuando hablamos de los padecimientos promedio, que tiene una institución en el fútbol argentino para crecer, ser, formarse, pertenecer, ha subido, bajado, ascendió, descendió. Recuerda al Nacional del 83 como uno de sus mejores hitos en la primera división. Llegó a semifinales, perdió con estudiantes. Ahora va por la Copa Argentina igual, ¿eh? ¿Quién le va a quitar el mérito al equipo de Walter Perazzo de soñar? Sí, dejó a River en el camino. El River de la Copa Libertadores, el River que está en la primera posición de la Liga Profesional de Fútbol. Y puede soñar, y claro que puede suceder. Pero cuando les digo que Temperley pasó por todos los vaivenes de supervivencia, de la historia más allá incluso de lo deportivo, de la Argentina, no les exagero porque el dirigente más importante de su historia, Alfredo Beranger, el que forjó la compra de los primeros terrenos para instalar el estadio que hoy se conoce, para hacerlo grande, para ponerlo en el circuito de la AFA, para llevarlo a primera división, en los primeros años del siglo pasado, en épocas de mucha violencia política en la Argentina, porque esto no es una invención del presente, lo mataron a tiros. Y se tuvo que recuperar de esa situación. Una persona joven con un nene en camino que nunca lo conoció, pero que termina, de alguna manera, contando la importancia de su padre para forjar lo que ha sido y lo que es una institución como Temperley. Y después, claro, los vaivenes económicos. Hasta como sucedió con equipos mucho más grandes del fútbol argentino, Temperley pasó por un proceso de quiebra, fines de los 80, principios de los 90. Resucitó, se instaló. El equipo Celeste. Celeste porque dice en la leyenda que el lechero, en la zona sur, marcaba los tarros de leche con color según el barrio o la localidad. Y así como a Banfield lo pintaban de verde, el que tenía que ir para Temperley lo pintaban de celeste. Y así quedó. Ahora le dicen gasolero, de todas maneras. Reminiscencia del año 1975, cuando compran a muchos jugadores para jugar en primera división, les va muy mal, se desprenden de esos jugadores de élite y fueron a los chicos, fueron a las bases y jugaron uno de los mejores campeonatos. Y ahí, de ahí sale esto de, viste, con los gasoleros nos iba mejor. Y ahí le quedó. Y esos gasoleros jugaron contra River en las últimas horas y le ganaron por penales al todo por el oso River. Repasar, por ejemplo, la historia reciente de sus jugadores, de parte del plantel. Francisco Rago, el arquero, que anduvo por todas las divisionales de ascenso, el argentino A, el argentino B, el federal B, la B metropolitana. Hasta que llegó a Atlanta y le tuvo que decir que no a Maradona cuando había posado sus ojos para llevárselo a Gimnasia de Grima de la Plata. Diego Técnico. Antes, poquito antes de la pandemia. Y el Chico Martínez, 23 años, que había hecho un gol el fin de semana, el viernes más concretamente en Salta, y ayer se recibió de ídolo otra vez, porque ya con el partido casi terminado, le hace un gol a Armani, el arquero campeón del mundo, empata y fuerza a los penales. Miren cómo se atraviesan los denominadores comunes, porque Maradona estuvo en las dos instancias, porque lo tuvo como jugador de Gimnasia de Grima de la Plata. Chiquito, tiene 23 años. Dio sus primeros pasos, los primeros palotes, lo reconoció al lado de posiblemente una de las figuras más importantes de la historia del fútbol argentino, Diego. Y no hace falta decir mucho más. Y porque el fútbol argentino tiene estos vaivenes, y además una falta de sincronía muchas veces, que promueve incluso esfuerzos desmedidos a clubes de ascenso, y favorece a los más grandes, a los que tienen mayor cantidad de recursos, esto pasa en todo el mundo igual, resulta que Temparlay se encuentra con que va en micro a Salta para jugar con gimnasia y tiro el miércoles pasado, juega el viernes, le gana por 1-0, y después se monta a otro micro, para ir hasta Mendoza y jugar ayer martes con River. River, 40 horas de micro, 3.800 kilómetros. Es el equivalente a todo el recorrido del Giro de Italia, por ejemplo, que lo recordamos ayer. ¡De locos! Esa cantidad de kilómetros te recorres todo Italia, Argentina es más grande y te recorres una porción del país. Pero ese esfuerzo lo tuvo que hacer el equipo para llegar a jugar con River. Vieron que a veces los equipos de primera división, incluso los grandes especulan, no me pegas tanto a los partidos, porque tengo Copa Argentina, porque tengo Libertadores, porque tengo Sudamericana, porque tengo esto, porque tengo aquello. Y en estos clubes, como Temperley, a veces no se reparan esas cosas. Y se lo somete realmente a otra prueba de supervivencia. ¿Bajo qué criterio ayer alguien podía pensar que con este recorrido previo, físicamente ese plantel estaba apto? Bueno, lo sabían ellos, los jugadores, y lo sabía Walter Perazzo. Ya poco Walter Perazzo, ¿qué partido hizo? Porque además, Temperley jugó muy bien. No se amilanó, jugó casi de huelo igual, y por momentos superó futbolísticamente a River. Y cuando se tuvo que defender, se defendió. Es cierto, esto no es la primera vez que pasa en la Copa Argentina, va a seguir pasando un montón de veces más, porque la Copa Argentina tiene esta particularidad, que a veces es un mata gigantes. Porque los clubes de ascenso, los clubes del interior, se juegan la vida en un solo partido, y la ecuación le sale, y a Temperley le salió, y en buena ley, lícitamente. Le pasó a Boca con Almagro, le pasó a San Lorenzo con Morón, le pasó a Racing con Tristán Suárez, le pasó a Independiente con Brown de Adrogué, e independientemente de que después ganen o pierdan la Copa Argentina, porque son eliminatorias realmente muy duras, de mucho viaje y de mucho trajín, pero escriben los capítulos más importantes de su historia. ¿Quién le quita lo bailado a este Temperley, que más allá de ganarle a River, configura una convicción de fútbol, configura una manera de entender el fútbol, donde a pesar de ser un equipo con menos recursos en comparación con River, le termina ganando en buena ley. Después los penales hablaron. Algunos cálculos por ahí, más o menos aproximados, porque en términos de cotización de jugadores, esto no deja de ser aproximado, pero River cotiza casi 97 millones de dólares. Todo el plantel completo de Temperley no llega a los 3 millones. La cláusula de rescisión, seguido de la cotización que tiene el Diablito Echeverry, motivo por el cual lo vendieron al Manchester City, es 5 veces el plantel completo de Temperley. Solo un jugador de River. Miren de las diferencias que estamos hablando. Y más de un hecha de Temperley, también lícitamente debe querer que el tiempo se detenga, porque esto es verdaderamente un hit. Ganarle nada menos que a River Plate. Pero con aspiraciones de ir a mucho más, porque el rival que sigue es de una categoría menor a la del equipo de Michelis. Y nadie le quita las esperanzas. Y mientras el tiempo esté detenido, nosotros también adherimos a esta sensación, a este vértigo, a esta alegría, a esta emoción de todos los hinchas del gasolero. Bienvenido Temperley a la Copa Argentina. Estamos en vivo. Comienza la zona central.